El dato del día. Nuestra Constitución ha sufrido cientos de cambios. La Constitución de México experimenta una metamorfosis constante desde su promulgación, que fue el 5 de febrero de 1917, pues ha sufrido 256 reformas constitucionales, mediante las cuales se modificaron en 770 ocasiones diversos artículos hasta mediados de 2024. De los 136 artículos, 117 han sido objeto de al menos un cambio. En México se han aprobado más reformas constitucionales por la vía del diálogo y la negociación en congresos y mayorías que en los tiempos de partido hegemónico. Por ejemplo, en los últimos 24 años del siglo XX, es decir, de 1986 al 2000, se aprobaron 66 reformas constitucionales, prácticamente con los votos de una sola fuerza política. Mientras que en los primeros 24 años del siglo XXI se han aprobado 106 con la participación y acuerdo de las distintas fuerzas políticas. Por ello, a lo largo de la era de la alternancia política que comenzó en el año 2000, la figura presidencial ha perdido predominio como impulsor principal de las reformas constitucionales. Desde entonces hasta 2024, se han aprobado un total de 106 reformas a la Constitución, de las cuales solamente 56 fueron iniciadas por propuestas del Ejecutivo Federal. En un desglose de las iniciativas presentadas por los últimos cuatro mandatarios mexicanos, las tasas de aprobación de las iniciativas presidenciales reflejan una tendencia a la negociación. Vicente Fox logró una aprobación del 35%, Felipe Calderón del 55%, Enrique Peña Nieto alcanzó un 65%, mientras que Andrés Manuel López Obrador registra un 50% de éxito en sus propuestas hasta el corte de febrero de 2024. ¿Crees que las reformas aprobadas han beneficiado a todos los mexicanos? Soy Cintia López, yo Influyo.